y que tal craft hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en uno de los mejores juegos de miniclip y como descargar veas que es apk el link lo van a tener acá abajo en la descripción el apk del juego y pues básicamente ustedes van a aparecer aquí en la pestaña aquí ahí está y ahí están las fotografías está muy bueno el juego pues ustedes van a darle donde dice descargar vamos a aplicarle y donde dice este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo quiere descargar veas que es versión 1.2.1 android de todas formas van a dar ok el dispositivo no se dañará estará saldo y salvo y bueno eso sería toda la instalación del juego el apk por cierto tienen que tener una palomita en orígenes desconocidos también si es que no tienen picado le va a mandar en ajustes orígenes desconocidos y ahí se lo instalan como cualquier otro así que bueno dejen sus dudas acá abajo en la descripción y den like y suscribanse y ya ahora sí hasta la próxima